El tifo En el momento de ingresar colocaron estas pantallas que se ven súper top Nuestro patrocinador oficial Acron Y vean nomás Ahorita creo que mostraron unas imágenes diferentes Miren, ahí está Nuestro chicha Dios Qué increíble Y una vez más estamos en nuestro precioso Estadio Acron Chicos, vean nomás La verdad es que sí hay bastante gente Para los que pensaban que no Pues sí Por allá está toda la fila Vean nomás Para colocar el 14 de chicharito en su jersey Entonces sí está bastante larga Para que lo consideren que así van a estar en los próximos partidos Pero bueno, esta es la entrada Y ahorita les grabo todo lo demás ¿Qué onda choy hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Mi nombre es Kat Curiel Y si es la primera vez que estás viendo mis videos Te invito a que te suscribas A que le des like Y recuerda activar la campanita Para que no te pierdas ninguno de los videos que subo semana tras semana Y bueno choy hermanos Como pueden ver Estamos nuevamente en el Estadio Acron El día de hoy no vamos a apreciar un partido El día de hoy es algo completamente diferente Completamente especial Y sí, como pudieron ver en la descripción del video Estamos, estamos aquí para recibir a nuestro 14 Al chicharito Javier Hernández De vuelta en casa Ese es el concepto Y bueno, pues todos sabemos del chicharito Está además el que les platique quién es Por qué se hace todo este relajo La verdad es que es muy emotivo todo lo que va a suceder Pues bueno, quédense en el video Para que pues vean todo, todo, todo Voy a tratar de grabarles lo más que se pueda Para que tú chicharmanos Si no eres de aquí Estás en otro estado En otro país Puedas ver Cómo se llevó a cabo este evento Oigan pues directamente Entramos Y está la caravana A unos minutos De iniciar con esta presentación La realidad es que es una fiestota Vean nomás Es impresionante lo que se siente Y lo que se ve hecho hermanos Oigan pues ya nos instalamos Nos tocó una zona que qué bárbaro Se va a escuchar un desmadre Pero lo bueno es que traigo el micro Al parecer ahorita les doy una toma por ahí Van a bajar un pico Lamentablemente no sé si lo pueda grabar Porque literal me tocó aquí enfrente Pero está chido pues O sea a pesar de que No es un partido de fútbol Hay demasiada gente Y güey es como una fiesta Es como Como que todos están felices O sea se siente una vibra chida Pero sí es extraño Saber que venimos No a un partido Sino que a una presentación Y para mí pues es la primera vez Entonces qué chido Qué chida experiencia Yo sí espero y les guste lo que vayan a ver Miren Ya está el contador Por allá está el escenario Y no sé con qué van a iniciar Pero escuchemos Escuchemos Mi chicha dios ya firmando Qué épico ¿no? O sea en este preciso momento Está sucediendo Mientras que está todo un estadio Esperando Esperando Oigan qué bonito Qué bonito Ya quiero que salga ¿Sabe qué están hablando? Porque la neta aquí no se escucha nada Pero ya Oficialmente acaba de firmar La gente ya está harta Y está haciendo su hola Ahí viene el chichorito Se viene Ahí está Ramoncito Qué abrazo tan emotivo bro Abráceme a mí Abráceme a mí Es que qué perra emoción Yo también regreso el bojo Banda Max Salsido Salsido Sos un crack ¿Es mi pochita? ¿Es mi pochita? No Mis dos preciosos Hermoso pollo El Jotahotter Allá se visualizó Con los golazos Mi chiquete Háblale en English Háblale en English Marín que le duele a 14 Que abrace a mi piojito Que abrace a mi piojito Ustedes van a ser una bupla perfecta Sals un crack La bupla que ilusiona La bupla que ilusiona Banda Max Ese no Es mi guti Ay no Qué crack ¡El nene! ¡El nene! Dice no se la cree bro ¡No! Con histórico Sí bro Sí bro El chicharito ¡Ah chinga! ¿Sigues aquí? Ya no manches Ya no manches Ok ya no Mi piojane bro Este Dios mío De poner el nombre de México Ahí está chiva hermanos ¡Histazo! 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 Festejad 100 años ¡Muchas gracias! ¡Ahí está Chicharito señores! ¡Ahí! Javier... ¡Muchas gracias! ¡Javier! ¡Javier! ¡Olé! 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 ¡Javier! ¡Javier! Yo sé que no me veo ni madres, pero qué momento tan emotivo. ¡Chicharito es pasión! ¡Chicharito es leyenda! ¡Chicharito es leyenda! Si se acuerdan lo de imaginar cosas chingonas. Evidentemente, y tú lo has hecho crack, y lo hizo. Y hay tantos mexicanos, tantas personas de todo el mundo, que nos estamos uniendo, para no nada más celebrar algo, sino por lo que sabemos que viene. Porque si todo México y partes del mundo siguen hablando de Chivas, gane o no gane, es porque Chivas siempre ha sido peligroso. ¡Chivas siempre será grande! ¡Siempre! 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 Y lo más bueno es de Chivas, hermanos. El Chicharito, viendo felizmente como están extendiendo el tifo. ¡Aplausos! 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 Pues al parecer, Chivas, hermanos, esto ha sido todo. Despidieron con este tifo, realmente emotivo, súper bonito. Pues ya vieron todo, ¿no? El Chicharito habló, algunas personalidades pues lo recibieron, lo tenía, todo, 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 todo. Todo muy lindo, la verdad es que como que sus palabras a todo nos conmovió y nos motivó y esto es ser Chivas, no ser mexicano y pues espero que les haya gustado las tomas. Digo, no es un partido, es algo diferente, pero realmente pues esto no lo podía dejar de lado y menos para ustedes, que muchos yo sé que no están aquí y que están en otros lados, pero esto es lo que se vive aquí en el Estadio Akron. Lo catalogó como una nueva era, bienvenido al Chicharito, bienvenido a Cowell y apoyar a todo el rebaño. Finalizó la presentación del Chicharito y en la camisa o en la jersey como conmemorativa del rebaño. Bueno, le pusieron este magnífico detalle, el 14 del Chicharito y evidentemente todos se quieren tomar la foto. Pero bueno, ya me tocará venir en otro partido, pero ahí va a estar. Bueno, eso espero. Vean qué belleza.